¡Suscríbete al canal! Ya era ahora, sobre todo en el peinado. De alguna manera estamos peinados muy parecidos. Pero acolita, ¿no? Una acolita arriba. ¿Pero tú te definirías a ti mismo como reggaetonero? Yo no, porque reggaeton es más boricua, ¿me entiendes? Acá acabo de ver a mis compas Alexis y Fidio y todo eso. Eso es más boricua, eso lo creó Puerto Rico. Nosotros en Panamá surgió el reggae en español. Entonces yo no soy reggaetonero, hago reggae en español, tropical, urbano, cualquier cosa. Pero sigo siendo urbano, pero buscando un poquito más mi identidad, ¿me entiendes? Que es la música panameña. Ya va, tu último éxito es Piqui, Piqui, Piqui. Sí. ¿Se parece al general? Claro, porque acuérdate que... ¿Por qué es Piqui? No, no es tanto eso, sino que la música, el ritmo. Acuérdate que la música en general apenas tú... Ahora, por ejemplo, la música empieza muy... Y tú hagas... Y de repente, tum, rompes. No, en la música en general tú escuchabas... Mami, quiero que sepas que tú te ves bien buena... Y todo el mundo se tenía que parar para la pista, ¿me entiendes? Entonces, eso es lo que buscábamos con este tema, hacer una música que apenas arrancara fuera bailable. Yo creo que a lo mejor Erick y Eduardo no se atreven, pero es que tú ibas para fisioterapeuta. Sí. Que es el hombre como que el que te hace los masajes, el que te ayuda y tal, ¿no? El que te ayuda a enderezarte. Te rompo la cosa. Y de repente dejaste el fisioterapeuta y te convertiste en cantante. Pero todavía sabes dar masajes. Mira. ¿Qué pregunta es esa? Pero ¿sabes qué? Mira. ¿Por qué? Porque ahora que estuve en Venezuela lo mismo. Me preguntaron. Pusieron una cama, una camilla. Ajá. Ah, pero acá es... Aquí le gustan los masajes. Aquí le gustan los masajes. Bueno, pusieron... ¿Y qué pasa? Yo en fisioterapia, tú das eso en un semestre. No es que... La gente dice fisioterapia, masajes. No, no, te damos estimulación... Rehabilitación de la persona con... Rehabilitación con parálisis facial, niños con parálisis cerebral. Muchas cosas de eso. Claro, que hay que ayudar, que hay que ayudar. Ahí, entonces, ¿qué pasa? Yo cuando di toda la materia, me gradué con súper buen promedio, pero cuando fui a la práctica, ya regresaba triste a la casa a ver tantos casos. Entonces, yo no me veía haciendo eso. Me salió la oportunidad de viajar con la factoría y yo le dije a mi papá, oye, yo sé que pagaste la carrera, ya tengo que trabajar, pero dame dos años para viajar, para conocer. Entonces, dos años se transformaron en cuatro y de ahí nos fuimos y ya después me dediqué a la música. Yo tengo una pregunta. A ver. ¿Por qué te llamas Joey Montana? Como... Es que lo primero que remite es al quarterback. Al quarterback o a Tony Montana, que de ahí fue el que lo saqué. Yo cuando me salgo de la factoría, yo me llamaba... Tony Montana. ¿Te acuerdas? Gran ejemplo. Lo tengo que aclarar. Tengo que aclararlo. Yo me salgo de la factoría, me voy a erradicar a Houston y cuando yo me salgo de la factoría todo el mundo se olvidó de mí. Yo decía, me voy a cambiar el nombre y voy a ponerme otro nombre. Entonces, ¿qué pasa? Había un póster de Scarface, de Tony Montana, y decía, ¿en quién confío? Confío solo en mí. Entonces yo decía, ¿en quién voy a confiar si estoy más solo acá que... que en Joey Montana? Pero luego la gente no te dijeron que también había Hannah Montana. Después salió él. Esto no... O pasó. Ya después todo el mundo me decía que era mi prima y yo de qué hablo. Después que me llamen, a mí no me importa si me dicen cualquier cosa. Montana. ¿Y Joey? Porque ese es Tony Montana, ¿no? Joey era porque yo me llamaba en sí Joey y los tipos allá que eran americanos que no hablaban español, me decían, hey, what up, Joey. ¿No podían decir Edgardo Antonio Miranda? No, me imagino que lo decían, y que Wordo, entonces no me gustaba. Le pasa, le pasa, le pasa a él, claro. Y cuéntame ahora, aparte que has tenido un éxito increíble con este sencillo Piki Piki, que tiene cuántos millones de visitas el video. Ya vamos para 80 millones, estamos... ¡Qué bárbaro! 80 millones de visitas. Y está pegajosísimo, buenísima canción. Está muy buena. Una canción que gracias a Dios ya estamos sonando en Portugal, estamos sonando en Italia, estamos número uno, tenemos ya disco de oro en España, ya estamos número uno en Spotify de España, número uno en Argentina. ¡Caño! Está bien, está bien. Tú no te pondrás, tú no te pondrás encima Blin Blin, pero nos está diciendo todos los Blin Blin que te has ganado. Hay que decirlo. Claro. Porque si yo no, si yo no me lo digo yo mismo no me lo voy a creer claro. ¿Quién te lo va a decir? Es así. ¿Tú la compusiste? Sí, claro. Yo he compuesto canciones, bueno, hago todo mi disco, también he escribido canciones para Paulina Rubio, estoy escribiendo seis temas para Luis Coronel. ¿Y para Fanilú? Entonces hago regional mexicano, hago balada, hago de todo y hago también la música urbana. ¿Sabe? Cuando ya pasa el tiempo que ya las muchachas me digan oiga, señor, usted era el que cantaba Piqui Piqui, yo no quiero llegar en ese momento y ya en ese momento yo estoy componiendo y me puedo pasar hasta que esté gordo, arrugado y todo puedo seguir componiendo. No te abandones. No te abandones. El cantante de Maná está gordo y arrugado y sin cantar. Ah, pero ¿por qué? No te trates así. No, pero esos son ya tipo legendarios. Joey, gracias por pasar por acá. Ya era hora. Que Joey Montana se portara tan bien, fuera tan educado y tan amable. Él está en el romantic flow. Claro. Es un regreso negro como más para un rollito más suave, más buen rollo. Bueno, hablando de cositas suaves y más buen rollo, gracias Joey por todo el éxito te deseamos. De verdad que sí, gracias por venir. Manu, muchas gracias. Ya era hora. El show que le pone humor a la actualidad. Todo lo que pase en la semana, los domingos te lo contamos. Y si no, lo inventamos. ¿Cómo crees? Un poquito.